Hola, soy Sofía del Nacional de Oklahoma y es un placer para nosotros ayudarle a conseguir empleo. Aquí les presento la lista de empleos de la semana. Crossline Heavy Contractors está en busca de un carpintero de encofrado y acabador de cemento con experiencia. Deben de ser altamente motivados, tener transportación propia. Se revisarán antecedentes penales, también se harán examen de drogas. Y otros requerimientos son necesarios. Para más información, llame a Virginia González al 918-712-1441. O, interesados en aplicar, visiten las oficinas en el 3827 West Hefner Road en Oklahoma City. To Own Family Dentistry está en busca de una recepcionista bilingüe para tiempo completo. Favor de contactar a Dora al 405-943-9010. ¿Eres contratista de techos? Ven y trabaja con la compañía número uno en Oklahoma. Actualmente tienen mil techos para completar. El pago es garantizado y tienes trabajo todo el año. Debes tener Worker's Comp y Liability Insurance. Bilingüe de preferencia. Solo profesionales necesitan aplicar. Visita las oficinas en el 13718 North Lincoln Boulevard en Edmond, Oklahoma. O llama al 755-7500. Si tienes buenas habilidades de ventas y eres bilingüe, puedes llegar a ganar hasta $8,000 dólares al mes. Llama para más información a David Stanley High And Day al 405-634-8900. Ted B. Stanley Dodge, busca representantes de ventas bilingües. Horario flexible, buena paga y grandes beneficios. Pregunte por Matt o Tren al 405-737-3700. Para ver más empleos, recoja una copia de su periódico El Nacional en la tienda más cercana a usted o visite noticiasoclahoma.com.